Nos vamos al Cerf, nos vamos a un lugar de ensueño. Esto es Bali, Indonesia y el Oakley Pro Junior. Y después de toda la ceremonia previa en Bali, muy tradicional, los chicos y las chicas juniors se prestaron a correr este campeonato, que es el Oakley World Pro Junior Championship, tanto varones como mujeres, en Bali. Por el lado de los cuartos de final de las chicas, Quincy Davis le ganó a Magina Maeda de Hawái, Quincy de Estados Unidos, la sudafricana Bianca Wittendag a Leila Hart, también de Hawái, la australiana Philippa Anderson a su compatriota Ellie Jean Coffey y Nikki Van Dyck de Australia a la hawaiana Alessa Kingson. Así terminaron los cuartos de final, dando paso a la semifinal, obviamente, y después a la final. Eso es por el lado de las chicas. Por el lado de los varones, mientras seguimos viendo las imágenes de este campeonato, en olas de entre 4 a 6 pies, muy buen torneo, muy buenas condiciones para este torneo. Los cuartos de final de hombres. Ezequiel Law, de Hawái, dejó afuera al australiano Weiko Rykel, Andrew Doheny, de Estados Unidos. Dejó sin chances al australiano Cooper Chapman. Jack Freestone, de Australia, al americano Connor Coffin. Y Ransi Bukiam, de Marruecos. Con muy buena diferencia al portugués, Frederico Morais. A partir de ahí, se fueron desarrollando las semifinales en los hombres. Ezequiel Law, matió a Andrew Doheny, de Estados Unidos. Lo aplastó un 15-20 contra un 7-50. Y Jack Freestone, también directamente lo mató porque no pudo enganchar casi ninguna ola. Observen lo que fue esa maniobra. Con 19.53 a Ransi Bukiam, de Marruecos, con solo 2'17. Ahí lo veíamos a Ransi, ya en tierra. Y afuera de toda chance. Obviamente, juniors, hasta 18 años, toda la adrenalina, toda la potencia. Queda un bloque para ver las finales de los chicos y las chicas. Y ahí, obviamente, daremos los resultados de este Campeonato Mundial Junior en Indonesia. Y, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo de la náutica, lo vas a ver en la web del Faro, elfaro.tv, y sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Todas las novedades del Windsor, del Kite, hay novedades muy importantes esta semana porque se está votando la permanencia o no del Windsor como disciplina olímpica. Así que estate prendido, ya vas a recibir la noticia por algún lado, elfaro.tv, siempre ahí al instante. Y volvemos a Indonesia, más precisamente a Bali, con las mangas finales de este Mundial Junior. Habíamos quedado en las cuartos de final de las mujeres. A la semifinal una fueron Bianca Wittendag, de Sudáfrica. Tuvo su trabajo para batir a Quincy Davis, de Estados Unidos. 15-60 contra 13-94. Y por el lado de la semifinal dos, Nicky Van Dijk, de Australia. Pudo lograrlo con su compatriota, Filipa Anderson. 14-17 contra 11-17. Nicky Van Dijk después se llevó la corona y la copa, que estamos viendo en pantalla. La australiana de 18 años. Logró 13.24 en la final sobre 8-93 de Bianca Wittendag. Y se llevó el Campeonato Mundial. Por el lado de los varones, ahí sí que la cosa estuvo bien brava, bien difícil. Porque en las semifinales, Ezequiel Law pasó a la distancia final por sobre Andrew Doheny, sin problemas. 15-20, 7-50. Ya lo habíamos dicho, Jack Freeston lo aplastó y tuvo problemas aparte del Marroquí Bukiam. Con 2.17, apenas se pudo agarrar una ola. Partió tabla y quedó afuera. Y la final fuente de Jack Freeston de Australia contra Ezequiel Law de Hawái. Y fue una final durísima. El australiano logró 13.83, superando por apenas 6 centésimas al hawaiano Ezequiel Law. Que se tuvo que conformar con el segundo lugar en este torneo. Muy buenas maniobras radicales. Vamos a ver ahí la repetición. Lo baja, no lo puede cerrar, lo tiene que cerrar sobre el final de la ola. Impecable. Y las condiciones que permitía a Indonesia hacer flouter 360, aerials. Y todos los buenos que tiene este deporte. Y los chicos que no paraban de tirar esta maniobra. Recuerden los nombres, vaya anotando. Serán los próximos animadores del Tour de Profesionales de la ESP. Saludos entonces. Jack Freeston, campeón mundial. El australiano, Nicky Van Dijk. En mujeres, también de Australia. Los dos campeones mundiales juniors. En Bali. Y de esta manera termina el Faro, como siempre, con toda la actividad náutica nacional e internacional. Nos volvemos a ver, por supuesto, la pantalla de Tayserport el día domingo. Jueves y domingo los horarios del Faro. El domingo con los eventos internacionales. El resumen de la Volvo Ocean Race en este caso. Y, por supuesto, en elfaro.tv para ver todas las novedades. El programa online. Y, por supuesto, Facebook y Twitter también online. Señores, nos vemos la próxima en todos estos lugares, cualquiera que sea. Chau.